Hola, me llamo Andrea Motola, tengo 17 años y soy estudiante de preparatoria. Yo me describo súper romántica, me gusta, me encanta, me fascina, hace reír a la gente. Mis pasiones, bueno, la principal es bailar y la verdad es que cuando estoy en el escenario se me olvida todo. Vestir para mí significa reflejar lo que eres. Mi nombre es Andrea Motola, American Eagle Outfitters. Live your life.